ok bueno en esta ocasión les voy a mostrar un ataque de clash of clans bueno antes que nada estoy en este clan como por ciento yo soy nivel 86 y les mostré uno de los ataques que he realizado me gustó mucho nada más no me gustó el hecho de que a mis montapuercos los eliminaron con bombas gigantes bueno aquí suelto mi peca suelto unas arqueras que uso de relleno solté a dos magos para que fueran eliminando ahí los alrededores porque si no los peques se van yendo alrededor alrededor y pues no no es un buen ataque entonces aquí salen las calaveritas mi peca un poco lento pero elimina las calaveras y en este caso me eliminan al primer peca aquí es el sol rey para que vaya eliminando también en los alrededores aquí pues ya es una una ventaja que los pecas se van yendo al centro ahí suelto la habilidad del rey porque ups demasiado tarde el hechizo aquí vienen de dos machetas se lleva al rey suelto los magos próximamente saltaré el hechizo de sanación para que resistan más mis magos y no sean destruidos tan fácilmente aquí como vemos los peques ya van en el centro suelto suelto el hechizo de rabia para que nos llevamos más rápido los recursos todavía con la mitad de vida uno de mis pecas me llevo el almacén de el hechizo rosado mis últimos magos y termina mi ataque pues un botín más de el hechizo rosado y de el hechizo oscuro que el de oro en los próximos ataques iré por oro ya que como ven tengo muy poco así que espero que les haya gustado este este vídeo es uno de los premios que realizo y próximamente iré subiendo más gracias y hasta la próxima